Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.697 del 16 de junio de 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó Colilla Millonaria a Gana, recibe grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, una moto cada viernes, bonos de 500 mil, solo jugando super chance de 5 mil pesos. Registra tus datos y participa, aplica términos y condiciones. El número ganador es el 7652. Repito, el número ganador es el 7652. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.